DJ Jere Toca en Vivo Oye Este party de proporciones está saliendo Todas las mujeres lo que quieren es Todas las mujeres lo que quieren es DJ Jere Toca en Vivo Pero si le ponen la canción Sale para el disco y solo quiere pelear Ya no tiene excusa Hoy salió con su amiga Diz que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora Pero si le ponen la canción Le da una depresión Llorando no comienza a llamar Pero la digo en Vivo Será porque cuando otra está Pidiendo que otra se puede dar Pero dice toro este llanto por nada Ahora soy una chica mala Ahora soy una chica mala Como se lo goza mi gata celosa Mi gata celosa es empresaria Siempre está pendiente a mi cuenta bancaria Mi gata celosa es empresaria Ese booty mueve muevelo Muévelo Muevelo Pero cuando estamos en la cama lo hacemos rico Lo hacemos rico, lo hacemos rico, lo hacemos rico Lo hacemos rico, lo hacemos rico, lo hacemos rico